Es hora de revelar una de las tantas cartas o armas que tiene el PRM y Luis Abinader contra Danilo y su danilismo en una guerra que se hizo pública en el más reciente discurso del presidente. Cuando Luis Abinader dice a toda la nación debieron quedarse callados o hacer silencio, haciendo referencia a las rabietas del PLD, básicamente lo que está comunicando es, oiganme, yo no quería llevar a cabo esta guerra. Si ustedes se hubiesen callado, esto no hubiese pasado. Y con esto no hubiese pasado nos referimos a lo que viene. Y hoy vamos a revelar una de esas cositas que le tiene el PRM y Luis Abinader a Danilo. Hay un caso y es el de un César que en el pasado 2019 fue muy famoso, que quedó suelto de cara al danilismo. Y en el cual se podría decir que los medios de comunicación en República Dominicana nos engañaron. Y digo nos engañaron porque en diciembre del 2019 se dijo que este señor, este César y no el emperador romano, había sido puesto a disposición de Estados Unidos y que incluso ya se había trasladado a ese país desde Colombia. Pero este mismo año, en el 2020, en esas mismas plataformas de noticia, que son las más reconocidas de República Dominicana, se decía que el hombre aún estaba en Colombia y que no había sido llevado a la tierra del tío San. Algo que me hacía más sentido con lo que habíamos planteado a finales del año pasado cuando decíamos que un proceso de llevar a una persona que tenía posiblemente información a Estados Unidos tenía una burocracia que hacía que esto no fuese un asunto de la noche a la mañana. También cuando se dijo que el hombre había hablado, nosotros dijimos eso es mentira porque este señor tiene un asunto pendiente con su familia en República Dominicana. No es verdad que él va a hablar exponiendo a su esposa e hijos a que personas en República Dominicana tomasen represalia contra ellos. Luego, un audio de ese mismo César, ¿no? En el cual se mostraba como un individuo, como un ser humano muy preocupado por la suerte de su esposa e hijos, vino a confirmar la hipótesis, el análisis que semanas atrás habíamos hecho. ¿Qué es entonces lo que está ocurriendo a este segundo que ha hecho que las cosas en torno a este César hayan cambiado drásticamente? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el cambio de gobierno porque con el paso del PLD en el poder a Luis Abinader y el PRM, las cosas pues se ponen o dan un giro 360 para este César. Porque de repente ya las personas que podían poner en riesgo la integridad física de su familia ya no están en el poder y por lo tanto pasan a ser momentáneamente los débiles de la política. Ya es otro quien ocupa la silla en el palacio y casualmente a ese otro, en vez de hacer o procurar que César guarde silencio, lo que le conviene es precisamente que hable y que cante. Y yo le pregunto a ustedes, ¿creen acaso que Luis Abinader va a dejar ese cabo suelto así por así? No. Que pase de Colombia a Estados Unidos y fin de la película. No. Señores, el cabo suelto de César es uno de los elementos, mecanismos o armas que utilizará Luis Abinader y el PRM como parte de su ataque a Danilo Medina y su danilismo. Dije, y con esto inicié el análisis y no fue un asunto casual, Luis Abinader le lanzó un ultimátum al PLD cuando dijo debieron quedarse callados. Lo mejor que pueden hacer es guardar silencio. Pero también es una convalidación psicológica, moral y hasta ética del mismo Luis para darse la chanza de lo que viene, que es un ataque muy duro contra ese PLD. Aunque indirectamente Luis Abinader le esté con esto pichando el juego a Leónel Fernández. Porque si el PRM desarticula al PLD actual, yo no estoy sacando, ojo con esto, no estoy sacando al PLD de la contienda. Estoy hablando del danilismo porque sostengo la tesis de que la única vía, la sostengo y la arrepentiré, por la cual ese partido podría mantenerse en pies, es cercenando a una corriente que hoy día no tiene credibilidad. A una corriente que ha hecho que muchos PLDistas se avergüencen de públicamente ser señalados como PLDistas. Ahora bien, luego de haber hecho este breve análisis, tengo la información de que de cara a los intereses políticos de Luis Abinader y el PRM, de que el caso César no se va a quedar como un cabo suelto. Y esa es la primicia. Y de que ya se está hablando para garantizar a este señor lo que más a él le preocupaba, que era la seguridad de su familia, con tal de que el hombre hable y diga todo lo que tiene que decir en detrimento del danilismo. Aunque yo imagino que hay una figura por ahí que es muy amiga de Leonel Fernández, que supuestamente tuvo una relación muy íntima y cercana con ese mismo César, ¿no? Que quizás no baile en la cola. Pero ya los audios de César hablando que hizo tal o cual cosa, yo no sé, ¿cierto o no? Las autoridades, ¿no?, en Estados Unidos son las que tienen o las que van a determinar si eso es cierto. Y a Luis Abinader, que tiene muy buenas relaciones con la actual administración de Estados Unidos, le conviene que eso sea así políticamente. Así que César es una más de las armas que va a utilizar el PRM a nivel mediático contra Danilo Medina. Fíjense que en el lenguaje corporal de Luis Abinader en ese discurso, en la parte que él se mostró más seguro de sí mismo, fue cuando tocó el tema del PLD. Fue cuando dijo, debieron quedarse callados. A Luis, en otras partes de su exposición, parece que le falló el teleprompter, trastabilló algunas palabras, pero cuando habló del PLD fue contundente. Había somatizado ya una decisión de Estado que él y sus más cercanos colaboradores habían ya pues tomado. Estoy revelando aquí, señores, vía un análisis y algunas informaciones que tengo de que a César se le va a garantizar la integridad de su familia. Se va a culminar en algún momento su traslado a Estados Unidos. Ojo con esto, porque a todo esto se había dicho que ya él se había enviado allá, pero eso no es cierto. Eso nunca fue cierto. El hombre aparentemente aún está en Colombia, pero ninguna información ha salido de que fue trasladado a Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que presuponer que aún está en el país sudamericano y que mientras se dé ese compás, pues ese es un tiempo que Luis Abinader aquí o el PRM ganan para culminar su libreto mediático utilizando la figura de César en contra de Danilo. Yo no sé si el expresidente podrá aguantar todo esto. Yo no sé si su imagen pueda estar más deteriorada de lo que ya está. Lo cierto es que en aras de destruir al PLD, ya esa cúpula del PRM con Luis Abinader a la cabeza han decidido entrarle con todo. Gracias por ver el video.